¡Oh! Se me está haciendo la mañana larguísima. ¿Tengo un hambre? Pues ya va siendo la hora. Si queréis podéis ir sacándolo. Ah, vale, perfecto. ¿Y tú qué te has traído? Pues yo manzana en papel albal. Yo plázalo. ¿Y tú? Manzana y nueces en la tabla. Yo papel albal y mandarina envuelta en la tabla. Y por fin, también, para que no manche. Pero, ¿cómo estás llevando eso? Si eso contamina muchísimo. ¿Qué va a contaminar esto? ¿No habéis visto las imágenes del cambio climático? A mí eso me da igual. Ese tema no va conmigo. ¿Seguro? Pues ven a ver estas fotos. A ver. A ver. Pero eso yo creo que no es por culpa nuestra. Tú lo has dicho. No es por culpa solamente nuestra. Es por culpa de todo el mundo. Nos estamos cargando el planeta. Pues igual tendríamos que hacer algo. Sí, tienes razón. Mañana me voy a traer esto. Sí, ni el cáncer es bien. Vale, uno con... Bueno, vamos a ver. Pero lo salgo ya. Gracias por ver el video